¿Sabían que nuestra casa, además de protegernos, es como una bodega donde se guardan muchas cosas? Por ejemplo, comida, jabones, artículos de limpieza, herramientas, hasta veneno. Por eso es importante pedir la autorización a un adulto responsable antes de abrir una gaveta o una puerta desconocida en nuestra casa. El día de hoy te vamos a comentar sobre los líquidos peligrosos. En casa hay que tener mucho cuidado cuando vemos botellas con líquidos de colores porque pueden ser artículos de limpieza como cloro o alcohol. El alcohol es para cuando tenemos una herida pero también pueden ser veneno o agroquímicos. Nunca te acerques a los líquidos de colores y si ves alguno, avísale a un adulto para que los rotule y los guarde bien. En Kidsania queremos verte bien, aprendiendo y preparándote para un mundo mejor. ¡See you!